Desde Cali, Valle del Cauca, el presidente Iván Duque anunció que para el segundo semestre de 2021 la educación pública universitaria, técnica y tecnológica será gratuita para todos los estudiantes en extracto 1, 2 y 3 del país. El presidente Duque aseguró que con esta medida el 97% de los estudiantes de estas universidades tendrán cubierta su matrícula. Por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, señaló que el gobierno es consciente de la herencia de darles a los jóvenes una respuesta ahora para el semestre que viene. Nos encontramos en la ciudad de Cali con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y queremos transmitirle un mensaje a muchas familias colombianas y a jóvenes de nuestro país. Sabemos que la pandemia ha traído muchos efectos negativos en el ingreso de las familias y, por lo tanto, muchas familias expresaron la necesidad de poder tener un mecanismo para ayudar a cubrir los gastos de la educación y la educación técnica y tecnológica pública para nuestros jóvenes. Por eso creamos el Fondo de Solidaridad Educativa, que estuvo vigente el semestre anterior y el actual semestre académico. Pero hoy queremos enviar un mensaje adicional y un mensaje también de optimismo. Junto con el Ministerio de Hacienda, hemos hecho una reasignación de eficiencia presupuestal para que se garantice desde ya que en este segundo semestre del año 2021 tendremos educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Esto significa que cerca del 97% de los estudiantes en las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas tendrán cubierta su matrícula. ¿Qué significa esto en política educativa, ministra? Presidente, es un mensaje muy importante para los estudiantes, para las familias y para todos los colombianos. Usted contaba lo que hemos hecho, pero también hemos escuchado y nos damos cuenta de la inminencia de darles una respuesta ahorita para el semestre que viene. Decirles que por primera vez va a ser gratuita en universidades y, como usted decía, instituciones técnicas y tecnológicas. Estratos 1, 2 y 3. Y también, presidente, yo quiero resaltar cómo vamos a tener que seguir trabajando. Y ha sido su mandato y la escucha de los distintos grupos. ¿Cómo hacemos una política de Estado para que esto sea una real oportunidad para los jóvenes en el país? Y que se convierta en una política pública. Por eso, esto será muy importante en la construcción de un pacto por la juventud y también escuchando a distintos sectores de nuestro país.